¡Suscríbete al canal! Eso revivió por la red Eres el elipse del que tengo sed Lo que yo quiero es meterte Yo no te olvido, bebé Todavía te pienso Y siento que pierdo, mami Yo no te miento Más que mil palabras lo dice el silencio Como un TVT, devuélvamos el tiempo Atado al pasado, me siento enviciado No ha pasado un día en que no te he pensado Sé que también quieres estar a mi lado El jueves pusiste una foto de estado El whatsapp me desbloqueó Le hablé y otra vez se nos dio Se vino y repitió Se puso golosa Hicimos el amor hasta que amaneció Mucha cabeza hueca El amor no se bota la caneca Si se ama se perdona Es que cualquiera peca Es que cualquiera peca Jueve de TVT Otra vez que te di Otra vez que te apreté El universo conspira Y lo más que quería era volverte a ver mujer Ya no te olvido bebé Todavía te pienso Y siento que pierdo Mami, yo no te miento Más que mil palabras lo dice el silencio Con un TVT devolvamos el tiempo Dale, revivamo' la jersey Me encanta tu tattoo en el peso, en el piercing Suave, baby, take it easy Te desnud y te veo en la jezilla En mis cuello marcado tu lipstick En la mesa botella de whisky Que nos falten los fillets de Creepy Billetes de cien y de fifties Dale, ¿qué? ¿Tú sabes qué? Como yo no hay otro el tiempo te lo digo Dale bebé, recuérdame, que el templo del diablo es el hijo Dale que, tú sabes que, como ya no hay otro el tiempo te lo digo Dale bebé, recuérdame, que el templo del diablo es el hijo Y tú te fuiste porque tú quisiste, yo nunca fallé Quizás tú volviste porque un día viste lo que yo logré Dale revivamos el ayer, una princesa dijo Lucifer Pa' involucrarme tú tienes el poder, como en el pasado yo te vuelvo a ver Mami yo quiero tenerte a sola, no importa el momento ni la hora Sabes que tu cuerpo ya me añora, como cuando era mi señora Y si quieres verme aquí estaré, quiero verte plena como aquella fe Yo no te olvido bebé, todavía te pienso y siento que pierdo mami Yo no te miento, más que mil palabras lo dice el silencio Como un TVT, devolvamos el tiempo Yo no te olvido bebé, todavía te pienso y siento que pierdo mami Yo no te miento, más que mil palabras lo dice el silencio Como un TVT, devolvamos el tiempo